Hola, en el video anterior nos quedamos recorriendo la casa Miguel Alemán, en una segunda visita al recinto ya vi acceso al piso superior, al cual se accede por unas lujosas escaleras de tipo imperial y un barandal bellamente trabajado. Aquí arriba es la parte de la casa donde se encontraban las habitaciones, se ubica un corredor a cada lado, al entrar en las habitaciones se hace visible lo espaciosas que son, además de estar climatizadas. También hay espacios más grandes que sugieren que pudo haber estado una sala o el comedor, ya cerca de la terraza. Desde aquí hay una bella vista a los verdes jardines que rodean la construcción. Música Continuando con el recorrido, encontramos la casa Lázaro Cárdenas, siendo aquí donde comenzó la historia como recinto residencial presidencial, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide no vivir en el castillo de Chapultepec, pues le parecía demasiado ostentoso, cambiando la residencia oficial al antiguo rancho La Hormiga, en lo que fue un chalet estilo inglés acondicionado para el presidente Cárdenas. Música Actualmente en esta casa se muestra una exposición sobre su vida, donde encontramos fotografías y documentos que nos dan el contexto histórico, acompañado de sus acciones como revolucionario, gobernador de Michoacán y como presidente. Acciones que lo han llevado a catalogarse en la historia en general como un buen gobernante. Música Además expone al visitante brevemente el contexto de la revolución mexicana, los símbolos del poder ejecutivo y una colección fotográfica de su carrera política. Música Como vimos en el video anterior, antes de que esta fuera la residencia oficial de los presidentes, era la residencia campestre de la caudalada familia Martínez del Río. Aquí se llevó a cabo un banquete en 1921, después de la boda de la joven María de los Dolores, Asunzolo y López Negrete, con Jaime Martínez del Río y Vinent. En otro banquete en 1925, la pareja conoce al productor hollywoodense Edwin Karu, quien los convenció de irse a Hollywood, donde Dolores saltaría la fama. En 1928, la pareja se separa, pero Dolores conservaría el apellido de su exesposo, siendo conocida en el mundo artístico como Dolores del Río. Música A un costado se ubica la Casa Benito Juárez, que a pesar de no haber vivido aquí, lleva el nombre de este presidente en su honor. Música En una parte del edificio se aprecia una galería de arte, Música Música Mientras la otra es un espacio donde se ofrecen conciertos, Música La siguiente construcción es la Casa Adolfo Ruiz Portínez, quien mandó construirla en 1952 y vivió aquí con su segunda esposa, María de los Dolores Izaguirre. Desde entonces, el inmueble ha tenido múltiples usos. Durante el gobierno de José López Portillo, su hija Paulina López, vivió en esta casa cuando se casó. En el gobierno de Miguel de la Madrid, fue ocupada por la señora Alicia Hurtado de la Madrid, mamá del mandatario, y finalmente la casa se adaptó como oficinas y cuarteles del Estado Mayor Presidencial. Como un anexo de esta casa, encontramos el Salón Venustiano Carranza. Un elegante espacio donde se muestra un cuadro de Venustiano Carranza, hecho por el famoso pintor David Alfaro Siqueiros. Si quieres conocer más sobre su primer mural en el antiguo colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, hay un video en este canal que te dejo al final. Al fondo vemos una elegante sala de reuniones, conocida como el Salón de los Presidentes. Aquí hay pinturas de algunos de los presidentes mexicanos que han habitado en Los Pinos, desde Lázaro Cárdenas hasta Salinas de Gortari. En una sala a un costado se encuentran otros cuadros que van desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto. Posteriormente está el Salón Miguel de la Madre Durtado, construido en el año 2014 por Enrique Peña Nieto, en el espacio que ocupaba previamente una alberca al aire libre. Fue sala de juntas internacionales con una capacidad para 50 personas. Otros lugares de interés para el visitante son la exhibición de autos oficiales, que consta de cuatro vehículos, entre ellos un Ford LTD 1972 descapotable. Tiene cuatro puertas con interiores en piel y sistema eléctrico. Su vida útil fue de 30 años, transportando a los presidentes desde Luis Echeverría hasta su última misión, que fue transportar a Vicente Fox desde su domicilio particular hasta el Congreso en su toma de protesta presidencial el 1 de diciembre del año 2000. Otro fue un regalo del presidente norteamericano James Carter a su homólogo José López Portillo, en su visita a México en febrero de 1979, dándole este Ford Lincoln continental descapotable, con tablero cromado y molduras de madera, interiores eléctricos y tapizado en piel. Su uso más distintivo era transportar a los presidentes el 1 de septiembre desde Los Pinos al Palacio Legislativo de San Názaro, esto para la ceremonia del informe de gobierno del presidente en turno, desde López Portillo hasta Cedillo. También transportó a Vicente Fox al Auditorio Nacional tras recibir la banda presidencial. El siguiente auto es el más antiguo de los cuatro, un Mercedes-Benz 300 convertible, 1959, tiene acabados en piel y madera, fue usado desde López Mateos hasta López Portillo. Transportó al presidente norteamericano John F. Kennedy en su visita a México en junio de 1962. El último de los autos es un Chrysler Premium 300L de dos puertas, amplio interior y tapizados en piel color negro, que era conducido por el mismo Adolfo López Mateos desde su domicilio en San Jerónimo, Lídice, hasta su despacho en el Palacio Nacional. Una de las actividades que se pueden practicar aquí es caminar por sus diferentes calzadas que se van abriendo camino por las extensas áreas verdes. Se observa la gran diversidad de especies vegetales plantadas en ellas. Cabe destacar su excelente cuidado. Además encontrarás fuentes y hasta un estanque con peces al estilo asiático que armonizan bellamente tu recorrido. Otros espacios de interés en tu visita están sobre la calzada de Molino del Rey, como es la escultura de acero de la Fuerza del Espíritu, que está en la glorieta a la lealtad y que interpreta el símbolo nacional del águila y la serpiente. A diferencia del escudo nacional, se representa el águila con más bravura. Tiene 4.5 metros de altura. Otro monumento es el de los héroes de la batalla del Molino del Rey. Fue mandado a hacer por Ignacio Comanfort, rinde homenaje a aquellos que perdieron la vida en esta batalla contra el ejército norteamericano. Se pueden observar en el monumento antorchas hacia abajo, las cuales son el símbolo funerario de la muerte. El monumento está al centro y es flanqueado por un grupo de cañones. Igual sobre esta calzada está la explanada Francisco I. Madero. Aquí se realizaban eventos oficiales como bienvenidas y homenajes. Al centro hay una estatua que rinde homenaje a Francisco I. Madero. Debajo está su nombre y una leyenda que dice, Apóstol de la democracia. También destaca la imponente puerta que está en la entrada del complejo. Como pudimos apreciar a lo largo de estos dos videos, es un espacio enorme, por lo que se recomienda venir con ropa cómoda, apropiada para una caminata continua, aunque también podrás descansar en sus áreas verdes e inclusive hacer en ellas un día de campo. Uno de sus accesos está muy cerca del metro Constituyentes de la línea 7 del metro. Tendrás que salir del lado de la calzada del Rey y caminar unos cuantos pasos. Al caminar hacia allá, se aprecia el puente que cruzaban los presidentes para ir a votar a la escuela primaria El Pípila, para ejercer su voto en tiempos electorales. No dejes de contemplar este lugar como una gran opción gratuita en la Ciudad de México para venir a pasar un día, recorrer sus inmensas áreas verdes, sus exposiciones culturales, ver sus espacios arquitectónicos y aprender sobre su pasado en diferentes etapas de nuestra historia. En este canal promovemos temas y sitios de interés turístico. Si te interesa, suscríbete, da me gusta al video para apoyar el contenido o compártelo. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.